El turismo en el departamento se ha visto afectado por las obras que se adelantan en el aeropuerto Antonio Nariño debido a la incomunidad que representa el traslado de las personas tanto turistas como nariñenses que tienen que cargar o arrastrar su equipaje desde el arco de la entrada hasta la terminal aeroportuaria. Yo le voy a hablar como habla un turista, un turista que llega a pasto, primero los tiquetes costosos y se encuentra con semejante espectáculo que llega una obra a medio terminar que se baja a recoger su maleta y que tiene que caminar 400, 500 metros si está lloviendo, se embarra, si está haciendo sol, transpira. Ese espectáculo es lamentable y por eso nosotros estamos exigiendo que hasta tanto termine la obra se active este plan de contingencia con cargo a la Nautica Civil. Por esta razón se radicó en el Consejo de Pasto la carta que dirigentes de diferentes operadoras de turismo le enviaron al director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar exigiendo un plan de contingencia a través de un microbus que permita el transporte de los pasajeros. En días pasados los operadores turísticos de Pasto enviamos una carta al director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar solicitándole que hasta tanto se terminen las obras en el aeropuerto porque según nos dijeron la última vez se entregará el aeropuerto a finales de marzo del 2019 se active un plan de contingencia en el aeropuerto que recoja a los pasajeros en el arco los lleve hasta el recibo de maletas mediante un microbus que se ha contratado por la Aeronáutica Civil hasta tanto culminen las obras porque no hay derecho el maltrato permanente a los turistas, visitantes y nariñenses cuando viajan al aeropuerto, cuando llegan de otros destinos y vean ese espectáculo lamentable personas caminando a pleno sol, con lluvia, arrastrando sus maletas ¿por culpa de quién? Por culpa de la Aeronáutica Civil que ha permitido que el contratista no termine esa obra interminable Se espera que en el menor tiempo posible se tenga la respuesta de la Aeronáutica Civil sobre la petición realizada por el sector de turismo de la región Gracias por ver el video